Un poco en la misma línea de Petro, que Petro acaba de romper relaciones con Israel, ¿no es cierto? Y el presidente Bush ha sido bastante, ha ido bastante en esa línea con varios gestos en los que, en definitiva, ha puesto a Chile en una posición muy difícil. Porque le negó a Israel estar en la FIDAE, que es una gran feria que tenemos de, digamos, de aviación, etc. Y con eso nuestros aviones dependen de los insumos de Israel. Entonces, imagínate con una Bolivia que hoy día tiene un pacto de seguridad con Irán, que nadie sabe lo que eso significa. Que se habla de que habrían 40 hasta 300 drones que estarían fabricando Irán en Bolivia. Y esto todo, además, es una red bolivariana con Maduro, con Cuba, con Colombia hoy día. Y están apretándose el cerco, están avanzando de una manera que el único escollo real que tienen, el único, es Argentina hoy día. Porque Bolsonaro, cuando llegó al poder en Brasil, no pudo gobernar. Porque quien gobierna en Brasil, según lo que tengo entendido, fue el judicial. Entonces, realmente, Argentina hoy día es la única esperanza y la única inspiración. Y nosotros en Chile lo único que quisiéramos también es repetir toda esa experiencia. Es decir, sacar esta casta, esta casta política que en Chile son dos sectores que se pelean por quién va a implementar la Agenda 2030. Lo vimos incluso cuando analizamos el proyecto de nueva constitución del Partido Republicano, que no era del Partido Republicano. Venía una comisión de expertos y el 70% era de esa comisión, que era prácticamente toda izquierda. Pero con independencia de eso, ellos lo apoyaron. Entonces, acá en Chile se está dando una situación que nos deja con poca esperanza. Porque los dos sectores políticos importantes, los dos son genuflexos a la Agenda 2030. Esta agenda es la que pretende desmantelar absolutamente la cultura cristiana occidental. Y por eso es tan importante la batalla cultural que estaba dando Javier Milei en ese contexto del libro que ustedes escribieron con Ducos. Y no hay como opciones. Y yo sabes que se puede levantar como una opción, o Axel, o quizás otra persona, digamos. Resulta que la derecha se traga este cuento de que, no, es que si votamos por un outsider, entonces vamos a tener un gobierno de izquierda. Como si ese gobierno de izquierda fuese realmente una diferencia respecto de un gobierno de derecha que gobierna para las mismas élites plutocráticas, globalistas, de extrema izquierda, que le rinden pleitesía a China y a ese tipo de poderes fácticos. Ya, es un modelo peruano. O sea, es muy parecido al chino, pero ya es un diseño peruano. Pero se llama DC, de diseño casonave-40, basado en ese sistema P peruano. ¿Qué opinión le merecen los drones de Irán a los Shahad 136, que tienen motores de tecnología alemana? Es que no es tanto así. El concepto del sistema de los vehículos aéreos no tripulados, no es porque tienen un buen motor o una buena cámara. Es la simbiosis del sistema. ¿Ok? ¿Ok? Es como decir, yo tengo un BMW. ¿Por qué dicen qué? ¿Por qué es bueno el BMW? Oye, porque tienen un buen motor, buen sistema de dirección, la suspensión, la dirección, que es bueno. Excepto un vehículo que obviamente, en vez de hacer mantenimiento cada 5.000 kilómetros, se hace cada 20.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque el desarrollo y la operatividad de los sistemas son más finos, o sea, son más acuciosos y tienen mayor resolución, o sea, mejor precisión. Y eso tiene un costo. ¿Ok? Cuando yo acabo de escuchar, por ejemplo, dicen un drone de 150.000 dólares. Es mentira. Un drone de 150.000 dólares es un drone de juguete, ¿no? O sea, los drones militares es equivalente a los otros, ¿no? Pasan un millón de dólares. Así es. ¿No? Bueno, ese fue un reporte de James. Le decimos en James. No, no, no. Yo conozco, pues, las cosas que agarran y sacan para desvirtuar y decir tonterías. Yo escúcheme, río, nada más. Ok. Que yo he vendido cosas, y se están haciendo cosas con diferentes países. Sí, lo hacemos. Nosotros vivimos eso. En Perú vendemos, pues, el 1% de lo que yo vengo en nuestros países. ¿Es Turquía uno de sus clientes que tiene más del 20% de su portafolio? ¿Turquía? No puedo decir. Ok, perfecto. Pero yo vendo más a países sudamericanos, en totalidad, 5%. Perúes europeos, más del 90%. ¿No? Gracias.